Hablamos con Elena Jacobi y le damos la bienvenida, no sé si he pronunciado bien su apellido, pero ella ya ha venido en otra ocasión de aquí en la televisión, algunos la recordaréis, los seguidores del programa, porque ya justamente hace un año, Elena, bienvenida a este estudio de televisión. Hace un año porque nos presentaban las batas eléctricas que nos daban calorcito y que son una maravilla. Yo la tengo y eso es maravilloso, porque te calientas sobre todas las cervicales, es la zona que mejor me viene y que la verdad es que me ha venido muy bien ese invento, que creo que ha tenido mucho éxito en Amazon y todo, lo ha venido fenomenal, con mucho éxito. Pues vamos ahora a presentar otra de las ideas creativas que tiene Elena y es que ella no para de inventar, no para, es una persona tan emprendedora con tantas ideas que tiene que sacarla a la luz. Por eso queríamos presentar hoy su nuevo proyecto que todavía no se puede comprar, ¿no? Todavía no se puede comprar, ¿está...? Hace tres días yo lo he puesto en Amazon los cuadros, tres cuadros los primeros. Bueno, pues cuéntanos en qué consiste esta creación. Qué difícil, un año es de verdad difícil, pero me alegro que ya ha pasado este año. Por ahora sí tengo tres cuadros porque ya he empezado a dibujar yo misma, porque tenía 28 citas con pintores y todos me han dicho que ésta es ser imposible. Por eso yo lo cogí. Sí. Y eso es tú misma, es que lo que hace uno mismo, lo que hace uno es lo mejor que hay. Seguro. Sí, pero yo no lo sabía cómo, pero ahora ya lo veo que yo he mezclado muchas técnicas y he hecho yo misma mi propia técnica ahora y ya lo tengo. ¿Cuántos dibujos tienes? Ahora tengo solamente tres, no, cuarto hecho para una empresa porque me encantan los dragones y ellos tienen en su logotipo el dragón. Entonces yo sí lo hizo. Este dibujo para un cuadro. Pero ahora hay tres. Hay un cuadro ahora. Está en Ofi Plus, en Marbella, en el centro. Ahí sí puede verlo, un cuadro. Y uno ahora está aquí, otro está en casa. Bueno, esto es como muy exclusivo. Estamos dando una noticia así muy exclusiva. Porque además no solamente en cuadros, sino vemos aquí esto. Es una camiseta. Cóngela por aquí y se vea que es una camiseta. Mira qué original. Y esto, por ejemplo, pues tiene un dibujo que es el que vemos ahora mismo, pero ahora dentro de un momento vamos a ver en cámara, que ya lo tenemos probado, que sale otro dibujo. O sea, que no es solamente esto, sino en la oscuridad podemos apreciar que aparece otro dibujo, ¿no? Y ya lo vamos a ver en la cámara, en pantalla. Y es una cosa muy original porque tú, por ejemplo, vas de noche y por un sitio oscuro y no te hace falta llevar un chaleco refractante ni nada porque directamente vamos a ver cómo aparece esa luz, ¿no? Sí, así es. Incluso cuando entras a la discoteca te llama la atención porque se ve otro escondido el dibujo. Entonces tú puedes llevar mensajes escondidos. ¿También? Ah, qué divertido. Sí, es divertido. Incluso es divertido. También hago unas cosas con runas. Runas que te trae amor, que te trae dinero, que te trae algo, ¿no? Bueno, bienestar. Entonces cuando hay algo escondido en tu imagen y tú sabes que es escondido. Y entonces estas runas escondidas mágicas que te trae mucha suerte. Mira, mira, puede ser como un oráculo, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Como un oráculo. Y además esto a lo mejor alguien puede pensar que lleva algún cable. No. Esto no lleva ningún cable. No. A ver si me queda aquí el otro buta. No, esto no lleva cables ninguno. Es lo curioso, ¿no? Sí. Que, bueno, no te voy a preguntar por la fórmula cómo lo has hecho porque nos vamos a desvelar los secretos. Pero que tenemos que decir que nos lleva cables, ¿no? ¿Ha sido muy difícil crear esto? Crear para mí no es difícil. Hay tantos inventos. Llevarlo a la realidad, ¿no? Decir ahí está, ¿no? Sí. Es que hay muchos inventos y no sé, por ejemplo, para mí las C10 están en una cola. Estoy aquí, ¿cuándo vamos a salir? Y yo digo, vale, espérate, ahora con esto lo acabamos y después... Generalmente este proyecto va mucho más, ¿no? Porque aquí lo interesante sería cuál es tu objetivo, es encontrar unos inversores, ¿no? Que apuesten por tu idea. Yo lo apuesto ahora en dos redes. Por ahora ya he enviado a Indetext a Malgo, y Carefull, también otras empresas grandes, sí, me oferta. Porque yo puedo producirlo mucho, porque ahora estoy con la imprenta más grande en Costa del Sol, está en Granada, y nosotros podemos hacer muchísimas cantidades de este tipo de ropa. Y ya, claro, yo me he enseñado, está mi invento, ¿no? Mi know-how. Nosotros hicimos con ellos el contrato, porque know-how no puedes. Si alguien te utiliza, entonces utilizan solo por contrato, porque es mi propiedad. Lo he inventado yo, he hecho yo, con mi taller, yo he abierto el taller en este año también. Es que un año, lo digo que... Ha sido ajetreado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora ya a recoger los frutos, ¿sí? Ha sembrado, ahora recogerlo. Y ahora he hecho esta, he hecho ofertas para los grandes. Y después quiero ahora encontrar un inversor, quien puede invertir para abrir una tienda en Ibiza. Porque esa es una tienda especial, que tú entras, hay los luces como en discoteca, tú ves una colección, no sé, con mensajes escondidos. Y hay bastante fuertes mensajes, así como 18 más, porque algo atractivo. Y entonces, sí, yo creo que esa tienda tendrá mucho éxito, porque no hay las cosas iguales, parecidas ahí. Entonces, si abrimos la tienda en Ibiza, sería ideal. Yo veo que tiene las ideas muy claras ahí, Elena. Las tiene clarísimas, porque tú ya has visto el enfoque del Ibiza, que son discotecas, no sé, y tal, ¿no? Cuatro millones, casi cuatro millones, llegan a Ibiza ahora, los últimos años. Y entonces, si por ejemplo, no es la mitad, menos de la mitad, o un millón, ¿no? Que entran, ya podemos vender para ellos. Ellos solamente pueden comprar en Ibiza unos productos exclusivos. Entonces, por ahora tengo apoyo jurídico aquí, una empresa en centro de Marbella, están apoyándome. Después, una empresa muy grande, fuerte, la imprenta. Y después tengo mi amiga, así que ella hace dos años lo ha abierto una tienda aquí en Marbella, desde cero. Entonces, un equipo fuerte para lanzar una tienda en Ibiza. Pues tenemos que hacer ese llamamiento, ¿no? Porque fijaros, ¿no? Qué idea más buena. Y poner una tienda, un sitio donde hay tanta discoteca y donde hay tanto movimiento, que la gente pueda llevar una camiseta personalizada, ¿no? Con un dibujo o con un mensaje, ¿no? Que le pueda venir bien, ¿no? O para regalo y tal. Bueno, ya estoy viendo yo, el año que viene, a la Cristina Pedroche, dando las campanadas, ahí, con un bikini de luminoso. ¿Te imaginas, Elena? Yo sé. Vamos a dejarle la idea ahí, ¿eh? Por si nos ve por el Facebook o por Instagram o por el Twitter o por alguna de las redes sociales, le dejamos ahí el mensaje. Igual está pensando en alguna idea nueva para el año que viene, ¿no? Hay muchos. Pues fijaros, eso sería ideal, ¿no? Porque esto lo hay también para chicos y chicas, ¿no? Que esto es un IC, no es que es para hombres, ¿no? Es chico y chica, ¿no? ¿Has pensado, además de las camisetas, ser otro tipo de modelo de... Pues son bañadores o... Sí, bañadores no. No, pues bañadores de día, pero bueno, que hoy día vemos a la Gogo ahí bailando, en las Barraco. Sí, he pensado, diseño, ay, yo no lo sé, ni calculo porque... Infinitos. Sí, infinitos, de verdad, porque para hombres, para mujeres, para quien no está de... No sé, con... ¿cómo se llama esto? Cuando se busca un paso interior, ¿no? Esa persona espiritual, es como yoga y... Sí, porque son unas cosas que tú no te ves con los ojos, pero tú puedes verlo aquí. En la escudida. Sí. Entonces, igual como en nuestro mundo, ves con ojo uno, un dibujo, y después escondido que tú cierras los ojos y tú ves otro, otra imagen. Entonces, aquí lo mismo. Como decirlo, un mundo paralelo, ¿no? Que está aquí. Y entonces, después para los niños, oye, los niños cuando se ven esto, ¡ay, yo quiero esto! Yo también, ¡ah, lo sí! Y sí, para los niños también, y hay de verdad infinito, infinito de diseño. Y modelos, y colores, y de todo, ¿no? Sí, eso sí. Pues la verdad es que me parece un invento fantástico, yo creo que este va a triunfar por el concepto, ¿no? También, ¿no? Y además que somos mucho de innovar, de ponernos cosas nuevas, somos, verdad, muy de la novedad, ¿no? A ver que estamos cansados ya de lo tradicional, vamos a ponernos algo nuevo, vamos a cambiar, ¿no? Y bueno, pues esperamos que este propósito para este año, que te has propuesto tener estos inversores, para que tus tiendas con tus camisetas y cuadros lleguen a Ibiza, ojalá, lo consigas, Elena. Elena, y ya no lo contarás, así que me gustaría que dieras una página web para que la gente viera más dibujo, vieran más cosas, ¿no? Porque aunque lo vamos a poner aquí, pero también hay personas porque quieren conectar contigo directamente a través de una página o un teléfono, si quieres puedes darlo, y así ya tú explicas un poquito más de qué consiste la inversión. Sí, pues, si podemos, yo puedo adjuntar donde está el video o en vuestra página, no sé, solamente link, Jacobi Shop, Jacobi Shop, que es el tu apellido, es en Y, ¿no? Sí, sí, Jacobi Shop. Pero ponemos también aquí la ISO para que vayáis y hables con ella directamente, con la artista y creadora de estos grandes inventos. Bueno, ya te digo que la bata fue increíble y este me parece muy interesante, de verdad, es algo muy bonito y que, fijaros, ¿no? Qué dibujo más bonito, la verdad es que ha sacado todo lo bueno de tu arte para plasmarlo tanto en cuadro como en camiseta. Y ya veremos muchas más cosas que le darnos presente. Bueno, a ver qué nos cuenta próximamente. Ya ha llegado el verano y ya nos contará cómo va tu proyecto. Ahora ya sí, darte la gracia por estar aquí, enhorabuena y que tengas mucho éxito, Elena. Gracias por venir. Gracias a todos. Gracias. Vamos a publicidad y enseguida volvemos.